Lamentablemente hoy, bueno, hay muchos factores que hacen que haya escasez de viviendas para alquilar. En San Carlos, particularmente, que es lo que a nosotros nos interesa porque vivimos acá, cuando me refiero a San Carlos siempre son los tres San Carlos, no hace falta nombrarlos. Y en una ciudad muy cercana a nosotros, que es Santa Fe, por ejemplo, donde muchos tenemos hijos que van a estudiar o que están estudiando, y bueno, no hay departamentos o casas para alquilar. Los factores son muchos, por los que no hay. Uno es el crecimiento económico que hubo, donde muchas personas hoy pueden, a lo mejor, independizarse de los padres, pedir el primer departamento porque llegan a pagarlo. Ese es uno de los factores. Otro factore es, digamos que hay una ensalada, hablando en criollo, de normas jurídicas que van cambiando a un nivel loco, porque en dos años y medio hemos tenido decretos, leyes, que hacen que realmente los dueños no sepan dónde están parados, y por eso muchas veces optan por tener la casa cerrada o el departamento cerrado y no alquilarlo. Eso me parece que el Estado, en todos sus niveles, va a tener que buscarle una solución para darle más certeza a futuro, sobre todo a los dueños que puedan saber dónde están parados para después ir haciendo inversiones nuevas o por lo menos poner en, digamos, en alquilar lo que ya está construido. Entonces, bueno, vemos que eso hace que mucha gente que está buscando, ya sea un departamentito chico, una casa mediana o una casa grande, prácticamente el mercado en general de San Carlos no se lo pueda ofrecer. Nosotros tenemos listas de espera de tres meses, más o menos, gente que prolijamente ha dejado sus carpetas con sus garantías y todo, y bueno, y estamos tratando de acomodar de acuerdo a las necesidades, pero bueno, queda un número importante de gente que tiene una necesidad muy inmediata, y lamentablemente el sector no le puede dar una solución inmediata, valga la redundancia. ¿Podemos hacer un análisis brevemente y hacer una lectura de decir, en nuestra localidad, en las localidades vecinas, se ven muchas propiedades en venta, decimos, casas hay, pero no se alquilan, se venden. Correcto, es muy correcto lo que vos decís, y hay muchas casas que se venden y no tienen cartel, o sea, uno puede visualizar como ciudadano de afuera las que tienen cartel, pero te aseguro que hay muchas que la gente por X motivo no quiere ponerle cartel, pero la tienen en venta. Entonces sí, esas casas salen del mercado del alquiler y pasan a un mercado de venta, que está muy complicado, ¿por qué? Porque, digamos, no hay compradores a los niveles de precios que hay hoy, que no digo que sean baratos o caros, pero no hay gente que tenga el dinero disponible, salvo excepciones muy puntuales, o sea, hoy una parejita joven que tenga la intención de o construir o comprar algo para arreglar, le es muy difícil llegar porque los valores no le permiten, digamos, con sus ingresos hacerlo, salvo aquel que tenga alguna ayuda de algún familiar, padre, madre, abuelo, o algún ingreso extra por alguna cuestión, entonces puede. O sea, hay muchísimas más viviendas en general a la venta que la que el mercado puede absorber. Entonces, bueno, es todo un problema. Más allá que si vamos por la calle vemos que hay mucho trabajo de albañilería, ya sea mediano, grande, chico, pero bueno, las necesidades nuevas de la gente que se va incorporando al mercado hace que esta gente no pueda adquirir ni siquiera un lote y bueno, entonces se complica. Van al alquiler. Cuando van al alquiler no hay la cantidad de viviendas necesarias para cubrir a toda esa gente, entonces se da este cuello de botella que estamos teniendo. Y es muy triste, muy difícil porque nosotros lo vemos todos los días, acá viene gente trabajadora, o sea, que tiene sus papeles en reglas y uno no le puede solucionar el problema, por lo menos a corto plazo. Hablamos en estos días, está en auge el tema de las modificaciones a la ley de alquileres. ¿Qué sería conveniente que suceda con estas modificaciones? Porque el análisis es que ni los inquilinos ni aquellas personas que tienen propiedad en alquiler se vieron beneficiados. ¿Cuál es la situación en ese tema? Claro, digamos, yo a la vez de estar en una inmobiliaria, soy abogado de hace muchos años, entonces uno tiene una mirada un poquito legal de las cosas. A mí en la facultad, cuando empecé el primer año, hace un montón de años, mejor no los digo, me enseñaron que una de las primeras cosas era que las leyes tenían que tener una duración larga para darle certeza a la gente en cualquier ámbito de la vida. Acá ahora estamos hablando del tema alquileres. Había una ley de alquileres que era la 23.091, que era una ley bastante vieja, que tenía sus, digamos, deficiencias, pero era perfectible, se podía corregir, se podía arreglar, pero bueno, esa ley fue derogada, después sacaron decretos y ahora nos regimos por el Código Civil, que fue modificado también, la última modificación fue la ley 27.551, que fue la ley donde hay que informar a la FIC por parte de los dueños que tiene alquilado, que el contrato es por tres años, que el valor del alquiler se fija por un índice, tiro lo más importante, porque es más amplio la reforma. Y esto no genera certeza, para utilizar una palabra, en los dueños, porque ¿qué pasa? Ahora se habla de que otra vez va a ser modificado el código civil en algún artículo, porque se dieron cuenta que los tres años es muy largo, quieren pasarlo a dos, bueno, hay un sinfín de cosas que van, lo va a hacer generalmente gente que por ahí no tiene ni idea de caminar la calle, entonces van a poner cualquier cosa. Y seguimos con modificaciones que no sirven, o sea, hay que darle certeza a la gente, tanto a los dueños para que, digamos, alquilen lo que tienen o inviertan, para en el futuro tener más propiedades, y a los inquilinos para saber dónde están parados. Hoy, como vos bien lo dijiste, no le sirve mucho al dueño y no le sirve mucho al inquilino. Al dueño porque recibe un dinero muy chiquitito en relación a la inversión que tiene, y al inquilino porque le cuesta muchísimo, le cuesta un montón pagar el alquiler todos los meses. Entonces, bueno, es una situación compleja que, bueno, hay que ser inteligentes entre todo para ver de qué forma se le da una solución medio inmediata, te diría a la gente, porque la necesidad está todos los días. Nosotros estamos teniendo fácilmente 10, 15 consultas diarias, ya sea presencialmente acá en la inmobiliaria o por las redes sociales, y la verdad que nos ponemos muchas veces en el lugar de la persona que busca, y es feo, porque de simple no, 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 pero es una realidad, lamentablemente. Sí, podemos decir que la necesidad habitacional es súper importante. Hay planes de viviendas, hay líneas de crédito para aquellos jóvenes que quieren hacerse su casa, pero como que no alcanza a satisfacer la demanda. Claro, es cierto. Hay un plan que es el PROCREAR, que se volvió otra vez a activar, que para los chicos jóvenes que pueden acceder a ese plan previo a una cierta cantidad de requisitos, primero tener un lote, y después, bueno, que los recibos de sueldo, ingresos, puedan justificar un ingreso para que ellos puedan pagar la cuota. Por lo menos pueden hacer una casita base, y no es un dinero tan grosero el que tienen que pagar por mes. Sí se le complicó más a los que en su momento optaron por los créditos SUBA, que bueno, siguen debiendo más que cuando empezaron, y las cuotas se les fueron bastante arriba. Pero bueno, ese es un paliativo que, lamentablemente, haciendo una comparación muy grosera, si hay un 100% de necesidades, se cubrirá el 2% a lo sumo, el resto no. Créditos normales en los bancos no hay, y si los hay son inaccesibles por la papelería o por los ingresos que hay que tener. Y bueno, y después está el Estado, que a través de sus distintas, digamos, municipalidad, paga provincia, están haciendo algún tipo de planes para entregar, pero también, más allá de que el esfuerzo es valorable, no alcanza para la cantidad que hay. Así que bueno, es una situación que, lamentablemente, la venimos viviendo hace añades en Argentina, y no encontramos como sociedad una solución para que la gente pueda estar más tranquila en ese aspecto.